Antes de finalizar 2015, Medellín podría recibir la noticia de la llegada de un nuevo hijo para su sistema de transporte masivo. Se trata del monoriel. Estaría construido entre la comuna 8 y la comuna 1 de Santo Domingo. Este cuenta más o menos con unos 7.4 kilómetros, tendría nueve estaciones, conectaría los cables de Santo Domingo, Miraflores, Alejandro Echavarría y también se está haciendo una propuesta para que se conecte con un cable en la cruz y la onda. Nosotros estamos muy expectantes de que ojalá podamos entregar buenas noticias este año. Según la gerente de la empresa de desarrollo urbano, el monoriel tendría un costo aproximado de 300 millones de dólares y conectaría las diferentes zonas periféricas con el máximo sistema de transporte. Para el concejal Robert Boorquez, ponente del tema en el Consejo de Medellín, el monoriel también es una alternativa para reemplazar al tranvía de la 80. Pues obviamente no impactaría tanto en el tema que tiene asustado a los comerciantes del tranvía de Ayacucho, la compra de predios. Es mínima el kilómetro directamente de monorieles cinco veces más económico que el del tranvía y tiene más capacidad, mucha más velocidad. Y lo que tiene que entrar a analizar es realmente cuál de esas dos alternativas va a ser más eficiente para la ciudad de Medellín. Acá nos podemos casar con un sistema de transporte. El área de impacto que el monoriel tiene es de 130 a 140 mil personas y de acuerdo con la gerente de la EDU, este movilizaría a 30 mil pasajeros por hora.